Hola, soy Raquel Vargas, la Directora General de Migración y Extranjería, y quiero aclarar dos cosas. La primera, el gobierno de Nicaragua solicita la prueba COVID negativa para poder ingresar a Nicaragua. Por eso, el Ministerio de Salud y la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica tienen que emitir lineamientos y resoluciones para avisar a todas las personas nicaragüenses que este es un requisito obligatorio de ingreso a su país. Y dos, solamente las personas que se encuentran en la línea fronteriza pueden reingresar al territorio nacional. Migración anularía el sello de salida y les permitiría un ingreso para que vayan a buscar su prueba COVID y volver a salir del territorio nacional.